Queremos hablar ahora cómo ha reaccionado la comunidad internacional. ¿Cuáles son los intereses estratégicos que podrían tener otros países al FATI, como por ejemplo Alemania? A ver, vamos a ver, esto es muy interesante. Acá se están dividiendo el mundo. Porque aquí es donde nosotros, en nuestras conversaciones, hacemos la pega. Nosotros acabamos de establecer algo que yo no he escuchado en ninguna parte. Y que es que Estados Unidos sabe lo que iba a pasar y quiere que esté pasando lo que hoy día ocurre en Afganistán para poder hacer lo que viene a continuación. Porque probablemente le conviene lo que está pasando. Y cabe suponer que sí vamos a ver de algún tipo de ataque a Estados Unidos pronto. Del más mínimo que sea. Lamentable. Alemania, que es lo cual es, ¿cierto? Angela Merkel dice, evacúa a sus ciudadanos, ¿cierto? Un avión gigantesco de la Fuerza Aérea Alemana estaría despegando para sacar a todos los pobladores germanos que están en suelo de Afganistán. Estamos hablando de aproximadamente evacuar 10.000 personas. Y junto con los derechos humanos, ¿cierto? Y los abogados que respaldan estas instituciones, la verdad es que hay también una especie de dejenlos libres, suéltanlos ya, respeten a nuestros ciudadanos y necesitamos que ellos vuelvan pronto a nuestro caso. Esa, ya, pero mira, y cuando vemos Francia, prácticamente lo mismo. Por favor, dejen que se vengan los nuestros. No queremos que nadie reconozca bilateralmente a los talibanes. Dice Reino Unido, España, por favor, vamos a la recuperación. Y atención acá. Ojo. Quedémonos ahí. Ya, vamos a lo que importa, a lo que hacemos nosotros. China, la portavoz... No, te pasaste. China y Rusia van en binomio. China, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, o sea, una persona diplomática, digamos, de buenas palabras, ¿no es cierto? Washington dijo, declaró este lunes, ¿cierto? Hace un par de días, que Pekín está dispuesto a establecer relaciones amistosas y de cooperación con los talibanes tras su llegada al poder y espera ayudarlo en la reconstrucción y desarrollo del nuevo Afganistán. Rusia califica como positivas las garantías que han dicho los talibanes, que son, bueno, están con la misma moneda, dice. Y en materia de libertad, piensan que esto es una señal muy buena, subrayando que su país, Rusia, apoya el diálogo completamente nacional. Así que, bien por los talibanes y seguimos siendo amigos. Si necesitan algo, levanten el teléfono y ahí estamos. China y Rusia, ya. Esto no es casual. A mí esto... O sea, hasta acá han de tirar un mensaje, pero claro, telegráfico. Dicen, a nosotros esto no nos parece nada de mal. Nos gusta el orden impuesto por la fuerza, autoritario. Son de los nuestros y las mujeres. No, 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 si está bien. Si no queremos que funcione el orden gubernamental con la fuerza que sea necesaria y punto. Nos gusta porque nos conviene. Porque de alguna forma, en el caso de China, nuestro pensamiento se empieza a expandir. Empezamos a no tener miedo de lo que estamos haciendo y a comprobar y a decirle al mundo que lo que nosotros hacemos es lo correcto. Que así se va a empezar a dividir el mundo. A mí me parece que el mapa político se está armando de una forma tremendamente peligrosa. Yo es lo mismo cuando hablamos de los negocios de Chile con China. Si Chile hace negocios con China, que no venga después el presidente a decirme que respeta los derechos humanos en todo el planeta, en todo el mundo, que hay que cuidarlos porque no te creo nada. Bueno, ¿van a llegar refugiados acá? Sí, pues ahora alrededor de 10 familias, dijo, lideradas por mujeres que tenían importancia y una lucha importante en los derechos de las mujeres sobre todo el defensa. Claro, afuera valen. Afuera valen. Y ahora valen. Porque en su momento, si retrocedemos un par de meses, se le negó efectivamente el ingreso a distintos ciudadanos afganos. Los dos países que apoyan no reciben refugiados ni nada porque tampoco quieren ayudar. Porque es una contradicción porque muchos países que apoyan finalmente sí dan asilo a personas que son de cierta manera disidentes. Y yo juro que Europa ya se está poniendo el par chantelería porque dicen de cuántas personas que yo soy capaz de aceptar, algunos de ellos son espías, por ejemplo. Y finalmente yo estoy dejando pasar así con vice internacional a alguien que me va a atacar adentro. Solo para cerrarme, me da miedo de la forma en que China está empezando a agarrar justamente el mundo y de cómo nosotros, a pesar de que no queramos, somos parte de él. El día de mañana, cuando las divisiones se generen, efectivamente Chile va a estar al lado de China. No sé si el presidente va a salir a decirlo, pero mediáticamente, internacionalmente, esa es la imagen si todos los negocios no están con China. Me parece que hay que ponerle mucho ojo a las decisiones que toma China en esta pasada porque Chile va a ser parte de su hermano menor, como lo hablábamos anoche con Latife. Y solo destacar que lo de Alemania me gusta, Monty, porque además ellos van un punto más allá. Ellos no solamente dicen preocupémonos de que tenemos que sacar a todos los que trabajaban, por parte de Alemania, a todos los funcionarios, sino que preocupémonos de los países vecinos, de los sectores vecinos, porque ahí es donde la gente va a ir a pedir ayuda, ahí es donde los afganos se van a tratar de esconder, a pedir ayuda, y hay que darle apoyo a esos países vecinos que tampoco la pasan tan bien, que tampoco están todos en su mayoría llenos de dinero. Necesitamos apoyarlos para que puedan abrir las puertas a los ciudadanos afganos que se tienen que escapar porque es o me escapo o muero. Sí, se necesita mucha solidaridad y empatía en este momento. Ahora, para China la salida de Estados Unidos de la región es un problema menos. Es maravilloso. Y además, consideremos que China tiene uno de los ejércitos más potentes del mundo. Por lo tanto, ahí también esa alianza, como para tener control en el territorio, se viene. Inteligencia mezcla con rabia de los talibanes. ¿Y si tú juntas China con Rusia, Monty? No. ¿Tienes un bloque ganador? Tremendo. Qué buen punto, qué buen punto. O sea, tienes un bloque ganador, maestra. Sí, bueno, muchos analistas ya estaban diciendo que Rusia había estado ayudándose bastante tiempo a los talibanes, no solamente con diplomacia, sino que también con posible inteligencia. Porque ellos hacen este análisis, que para Rusia todo el tema de Medio Oriente es como su patio trasero. Y finalmente lo que pasa en esa zona también pone en peligro a otros países que están hacia el norte, bajo Rusia, que son países aliados de Rusia. Entonces, ellos lo que pretenden es que toda esa amenaza no les llegue a su país, ni a sus países aliados, que son los que están más en contacto con la parte de Oriente Medio. Por lo tanto, ellos también dicen que, claro, Pakistán, o sea, Afganistán, está en el centro del juego geopolítico que en el fondo les perjudicaría todo este juego. Y finalmente, Rusia, o la ex Unión Soviética, viene con ese bichito de la guerra afgano... O sagrado en lo local. ...soviética, en donde Estados Unidos, con tal de derrocar el comunismo en plena Guerra Fría y de hacerle este gallido a la Unión Soviética, fue capaz de apoyar a los extremistas islámicos, a los terroristas. Con tal de sacar a los rusos, que era su enemigo patria. Entonces, al final, Rusia y China están felices de que Estados Unidos se vaya de una vez por todas. Y la información está para el otro lado. Hay un problema con los refugiados, porque los países que lo acepten, incluso los países aledaños, y yo creo que esos refugiados lo deben saber, los talibanes los van a ir a buscar. Esto no va a quedar en... Por eso Alemania habla de reforzar esos países. No es como... O mira, salieron en el Air Force de Estados Unidos, hay un que llevaba 700 familias, más o menos 700 personas, una cosa así, que lo dejaron acoplado para poder... para ver como una misión humanitaria. Claro. Y los van a buscar. Esto no queda como... Los que trabajan en comunicaciones siempre los van a buscar. Personas que escriben libros, cineastas, artistas, periodistas. Van a ser perseguidos. Pero no es como, mira, se fueron ya, tan lejos de nuestra frontera, con lo cual ya no tenemos ese problema. No, no, no. Y eso va a generar problemas a nivel internacional, con los países que se vean afectados. Ponte que mañana... En las crisis inmediatorias, ponte que mañana en París, en un barrio donde hay un grupo de refugiados afganos, explota una bomba. Esto pone en tensión todas las relaciones internacionales entre todos los países. Y te voy a decir más. A mí me parece que lo que dijo China es... ¿Sabes lo que le faltó decir? Le faltó decir al final. Y quiero decirle a los cinco ojos, ahí, para allá vamos, ahí tienen. Le faltó decir, oye, los vamos a matar a todos. Te juro que es una amenaza de cuando tu nivel de... El poder que puedes tener, lo armado, el nivel energético, y todo lo que puede haber en China, que desconocemos, ¿eh? Porque ninguno de nosotros... Se siguen armando. Por eso te digo, pero busquen un video donde estemos viendo todo lo que hay en China, así como lo hacen en Corea del Norte. Me parece que es porque están preparados y listos. Con los dientes apretados, para decir, ¿en qué minutos dicen partieron? Porque nosotros esta carrera la vamos a ganar.